¿Qué tal? Gusto saludarlos. Muy buenas noches a todos. Tarde de fútbol. Hoy día jueves, 20 horas de área a área. Tal como lo he dicho varias veces, es un programa más que nada educativo. Quiero aclarar eso. No es un programa deportivo, digamos, en que vamos a hablar de equipos y muchas cosas, sino que es un programa educativo, ¿cierto? Que está de la oficina de deporte de la Municipalidad de Linares. Para todo el mundo que quiera hablar de fútbol, que quiera saber de fútbol, que quiera tener conocimiento. Y como siempre digo yo, hay cosas siempre interesantes en el fútbol. Siempre hay cosas importantes que tienes que aprender en el fútbol, día a día. Y eso uno nunca termina de aprender. Yo he aprovechado esta pandemia para estar todos los días conectado con seminarios online, de esto, de esto. A veces no lo aprendes nada, pero a veces te queda algo. Puedes escuchar charlas de una hora, pero te queda una frase que tú no la conoces y aprendiste algo. Por eso es que yo me alegro mucho la gente que le gusta seguir, digamos, estos programas. No solamente este, sino que seguir estos programas. Porque hay gente que quiere siempre aprender algo. Así que vaya un saludo para ellos, en especial para la gente en los talleres municipales, en las escuelas municipales, los amigos de todas partes. Porque hay de todas partes conectados, así que eso me alegra mucho. Y cosas interesantes y cosas importantes que hay que hacer en el fútbol. Porque, por ejemplo, la mañana conversaba yo con un colega y me hablaba de la importancia de los kilómetros que recorren un jugador en la cancha, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo para empezar con el tema. Pero yo decía que para mí no es tan importante la cantidad de kilómetros que corran. Porque a veces sale el rodillero, tal jugador recorrió tantos kilómetros. Y yo creo que es más importante si los corrió bien o los corrió mal. Si fue un beneficio del equipo o no. ¿Me entienden? Esas cosas son más importantes a ese problema. Porque un jugador puede correr 13 kilómetros, 12 kilómetros en un partido. Y el otro corre 8. Pero a lo mejor el que corrió 8, corrió mejor que el otro y fue más beneficioso para el equipo. Entonces, hay un montón de situaciones que se producen en el fútbol que son para discusión, para conversarlas, para colocarlas en la mesa y instalarlas viendo. La sesión de entrenamiento. Sobre eso vamos a conversar hoy día un poquito sobre la sesión de entrenamiento, ¿cierto? Y la planificación que tiene que tener la persona que está a cargo de un equipo. El técnico en este caso, ¿cierto? Con todo su cuerpo técnico. Hasta en el fútbol amateur. Porque a veces cuando hay copa de campeones te juntas dos veces a la semana para entrenar, ¿cierto? Te juntas una vez a la semana, en fin, y planificas. Entonces, tratar de trabajar y saber, por ejemplo, ¿cómo fue el partido que acabas de terminar de jugar? ¿Cuándo vamos a jugar el siguiente partido? ¿Jugamos con lluvias? ¿Jugamos con balas? ¿Jugamos en una cancha buenísima? ¿Jugamos en una cancha mala? ¿Cómo está el estado de los jugadores? Que ahí es parte que tiene que averiguarlo, ¿cierto? El partido del siguiente, ¿cuándo es? ¿Dónde es? El estado de la cancha, donde vamos a jugar. Entonces, todas esas cosas son importantes que tú las manejes. El número de los jugadores que tenemos disponibles para el excepcionamiento. Porque no todas las veces tienen a todos los jugadores disponibles. Por una lesión, por una enfermedad, por cualquier motivo. O porque el jugador quedó contracturado por un partido que lo hizo jugando en una cancha mala. Te toca con lluvia, tienes la mitad del equipo contracturado el próximo día. Entonces, eso también es importante que tú lo manejes. Que manejes todas esas situaciones. Si tienes los jugadores disponibles o no, ¿y por qué? Por eso es que cuando yo digo que el técnico tiene que ser la persona que conozca todos los rubros dentro del cuerpo técnico, tienes que hacerlo. Por eso es que tienes que saber parte, un poco de lesiones deportivas, un poco de la parte psicológica y la más importante que hay ahora. Tienes que saberlo manejar. ¿A qué rival enfrentamos? ¿Cómo es el rival? Enfrentamos un real fuerte, enfrentamos un real débil. ¿Qué jugador tengo disponible para enfrentar a ese rival? ¿Cómo juega ese rival? Es que es importante. Algunos dicen, no, yo me preocupo solamente conocer deber en equipo. Sí, estamos clarísimos. Pero también tienes que conocer a qué te vas a enfrentar. ¿Con quién vas a jugar? ¿Quién es el oponente que tienes al frente? Entonces, ahí tú planificas los objetivos de la semana. Ya sea en un equipo que estén todos los días o un par de veces a la semana. Porque estás en un club amateur, jugaste un día domingo, una Copa Campeones, por ejemplo, una Copa Regional, lloviendo, los citas el martes, el martes te llegan la mitad de los muchachos, la mitad que llegan todos con chasturados. Y a lo mejor el jueves puedes hacer algo. Y ahí vamos a ver qué pasa el fin de semana o el domingo. Así que por eso te digo, súper importante la sesión de entrenamiento. Ahora, la actitud y la intensidad del entrenamiento también es importante. ¿Cómo lo manejes? Porque el jugador siempre va a tratar de gastar el mínimo de energía por naturaleza. Por naturaleza el jugador gasta el mínimo de energía. O sea, no cuesta escuchar jugadores que se esfuercen al martes. Sobre todo nosotros en Chile. Todo así. Y por experiencia propia te lo digo, y ustedes lo saben. ¿Cierto? Porque el preparado físico está haciendo tu trabajo, el preparado físico se dio vuelta porque ellos están diciendo, no, no puedo. Pero, mijo, ¿por qué no? Es que yo soy así. Es que está difícil. O sea, el jugador siempre tiene una excusa. Siempre. Quiero dejar en claro que no todos. Pero muchos jugadores tienen excusa. No es que esto es muy difícil. No es que este trabajo no lo entiendo. Es que esto no lo sé hacer. Es que me cuesta. Entonces, ahí tú tienes que saberlo manejar. Y ahí tú tienes que tener el estilo técnico. ¿Cuál es tu estilo? ¿Es un técnico autoritario? ¿Es un técnico democrático que conversa más que dialoga? ¿Es un técnico delegativo que le delega función al resto del cuerpo técnico para que manejen los muchachos? Entonces, hay varias opciones. Un técnico autoritario, un técnico jefe, un técnico líder. Elige. Tú tienes que ver en cuál te sigue más el grupo. ¿Eres democrático o sea, tú dialogas con los jugadores o no? ¿O solamente das las instrucciones? ¿O recibes opiniones? ¿Y si eres delegativo? Le da la función al PF que haga esto, tú haces todo, tú haces todo y tú haces todo y tú haces todo. Tú das las pautas de trabajo pero las hace en ellos. Es un técnico delegativo. Entonces, todas esas situaciones tienen que manejarlas. Tienen que saber hacerlas. Lo otro que tenemos que acostumbrarnos a definir valores. Dentro de un equipo hay que definir valores. ¿Qué son los valores del equipo? El espíritu del equipo. El espíritu del equipo. Que tiene que ser un equipo. Como dice el CLS, es antiguo, todos para uno, uno para dos. Tiene que ser así. Tiene que haber solidaridad. Ayudarse mutuamente dentro y fuera de la cancha. Y eso te hace lograr un equipo. Ser perseverante, tener perseverancia en el trabajo, en los entrenamientos, en la dificultad, en todo. La lealtad que tiene que existir. Con los compañeros, con el cuerpo técnico. Y así como el técnico con los colegas del cuerpo técnico, con los jugadores. Tiene que haber una lealtad dentro del equipo. Eso te hace hacer un equipo. El trabajo del equipo es fundamental, importantísimo. La responsabilidad. La palabra responsabilidad es importantísima también dentro del marco de un equipo. Porque como equipo, no puedes permitir que un compañero te llegue atrasado. Tú mismo tienes que pagarla. Tú mismo tienes que ir a... ¿Por qué esperar que el técnico le diga? Hay jugadores que tapan a los compañeros y llegan atrasados. No, es que tuvo un problema. No, es que... No. Si quieres triunfar como equipo, viejo, tienes que estar todos remando para el mismo lado. Si es súper fácil, para eso hay que tener respeto. Y eso significa respetar al técnico, respetar a los compañeros, respetar al que está sentado al lado tuyo en el banco. Respetar al que está al lado tuyo en el camarín. Voluntad para hacer las cosas. Y llegamos a una de las palabras más importantes que yo siempre le recalco a los jugadores. Que es la humildad que hay que tener. Hay que tener una humildad tremenda dentro del campo de juego. Una humildad tremenda dentro del camarín. Una humildad tremenda dentro de los compañeros. Porque es lo único que puede hacerte llegar arriba. Nadie, nadie, ¿cierto? Tiene la verdad. Ni los técnicos, ni los técnicos. Nosotros damos las pautas a trabajar, las pautas a definir. Pero el equipo... Hay que definir los valores. Por eso es que es importante la definición de los valores cuando uno está en un camarín. El espíritu de equipo. Ser solidario. Ser perseverante. Ser leal entre todos los compañeros. El trabajo de equipo fundamental. La responsabilidad. Ser técnico siete a las diez. Tienes que estar vestido esperando al técnico. El respeto que tienes que tener. Entre ustedes tienes que respetarse. Respetar tu familia, tu señora, tu culo. La voluntad del trabajo, la voluntad del trabajo, la humildad. El estilo del entrenador, más el estilo del jugador, te da el estilo de juego del equipo. Uno tiene que analizar al jugador, ver bien cómo juega, qué es lo que hace, cómo juega, me sirve para esto, no me sirve para este otro. Defino mi equipo, ya, estos jugadores, puedo hacer este sistema con ellos, por luego lo veo, no, no me sirve, cambio, por luego lo veo, no me sirve, etc. Y eso me va a definir el estilo del equipo. Por eso es que esta fórmula es súper importante, esa fórmula que le digo yo. El estilo del técnico, más el estilo del jugador, te da el estilo del juego de un equipo. Y eso es todo, es una simple fórmula. A mí me gusta jugar así, y mejores juegan así. Ese es el estilo de juego. Ahora, obviamente no todos los jugadores van a tener siempre el mismo estilo, no a todos les va a gustar tu sistema. Pero ahí tú tienes que tratar de convencerlo y con base, con base, decirle el por qué, qué es lo que quieres, cómo lo quieres, cómo quieres que juegues, el por qué, por qué vamos a hacer esto, por qué vamos a hacer este otro. Por qué yo creo que tú vas a hacer esto, por qué quiero que vas a hacer esto, entonces todas esas cosas son súper importantes. Un saludo a todos los que están mandando saludos. Fantástico, me alegro la concurrencia, me alegro que la gente que está escuchando. No puedo volvérselo a todos, porque yo no tengo, no estoy mirando aquí. No puedo, no puedo, no puedo volvérselo, pero feliz de que estén escuchando, a toda la gente de fuera de la ciudad también. Los modelos, las etapas. Tenemos una etapa de aprendizaje, de formación y de perfeccionamiento. Mira lo que te estoy diciendo. Una etapa de aprendizaje, de formación y de perfeccionamiento. En la etapa de aprendizaje está la habilidad, la técnica, todos los fundamentos del jugo que le enseñan a mí. En la etapa de formación tienes la técnica y ya la combinas un poquito con la táctica. Y en la parte de perfeccionamiento es pura táctica. Porque en la etapa de perfeccionamiento, cuando un jugador ya es profesional, de 18 años hacia arriba, ya no hablas de técnica. Ya no hablas de técnica ni de habilidad ni esas cosas. El jugador llega formado. Tiene que estar formado. No puede ser que un jugador a los 20 años todavía estemos trabajando en la técnica. Imposible. Es un trabajo que se hizo cuando chico, en la etapa de aprendizaje. Se pulió en la etapa de formación y ahí llegó la parte de arriba. O sea, si llegó al primer equipo porque ya no tengo problema con la técnica, ni tengo problema con la táctica, ni tengo problema con la habilidad. A jugar, señor. Y ahí le empieza a meter la parte táctica. Eso está claro. Entonces tiene la parte de aprendizaje, el chiquitito, las habilidades, la técnica, la etapa de formación y el perfeccionamiento que son ya los profesionales. En el aprendizaje, digamos, la toma de decisiones es difícil. La toma más que nada el técnico. En la etapa de formación ya son temas más psicológicos. Y en la parte de profesionalismo, totalmente psicológico. Ahí ya la parte de aprendizaje también tiene psicomotricidad, mucha psicomotricidad. Y en la parte de formación y profesional ya tiene la parte física. La psicomotricidad, la coordinación de los niños es importante. Es más importante hacer un trabajito de coordinación, de psicomotricidad, que hacer lo que te corran 500 metros, que te aguanten 10 kilómetros totales. Es mucho mejor a los niños de formación del sub-12 para abajo, sub-11, sub-10 años, ¿cierto? Para estar en la etapa de escuelas de fútbol todavía, antes de llegar a los clubes ya cadetes, digamos. Que yo ahí tenga alta psicomotricidad, altos trabajos, coordinación, todos los entrenamientos que sean en base a eso, con balón o sin balón, como quiera. Que lo ideal es siempre estar con la pelotita. Eso es importante. Pero ya la etapa de formación es otra cosa. Ahí la etapa de formación ya es parte física y la parte de perfeccionamiento para que decís, ahí viene la toma de decisiones, viene todo, todo. La credibilidad que tiene que tener el jugador contigo, el entorno, la aceptación. No solamente el jugador tiene que tener una credibilidad contigo, con el equipo, sino que también el hinchado, el dirigente. Todo tiene que haber una credibilidad de que esto funcione. Yo siempre he dicho una cosa y tengo un concepto muy claro, y creo que lo dije una vez en la prensa. Para que un equipo suba, para que un equipo suba, no basta con tener un buen técnico, o un buen jugador, o un buen equipo. Para que un equipo suba, es un entorno, es un conjunto de cosas. Buenos dirigentes, tienen que estar todos unidos, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, ¿cierto? Que es lo mismo, jugar el cuerpo técnico es un equipo. La prensa, la autoridad de la ciudad, todos tienen que estar mancomunados para poder lograr y llegar arriba a una institución. Porque nos agonamos tener un buen equipo, si los dirigentes, estamos partidos con los dirigentes. Nos agonamos tener también los dirigentes con los jugadores y el cuerpo técnico, si estamos partidos con la hinchada. O al revés, puedo estar muy bien con la hinchada, pero no estamos bien con los dirigentes, etc. O la prensa te está dando, o la prensa te favorece, pero los dirigentes, etc. La única manera que una institución logre los objetivos, es que tiene que comprometerse un montón de cosas, un montón de conglomerados, yo siempre lo he dicho, y lo vi la experiencia. Tiene que estar el equipo, que es el cuerpo técnico, jugadores, tiene que estar la prensa, tiene que estar el hincha, tienen que estar los dirigentes y la autoridad de la ciudad que tú estás representando. Si no está todo ese conglomerado agente, va a tener siempre una piedecita en el camino, que a lo mejor te impedí subir. A lo mejor me va a subir igual, pero no va a ser con la transparencia y la facilidad que debería hacer para lograr los objetivos, porque a lo mejor estando todos unidos, te puedes juntar más, puedes tener muchas cosas y llegas más fácilmente al éxito. Tienes que estar sujetos a la crítica. La crítica, porque si no obtienes resultados positivos, la crítica te va a hacer pegue. Y eso está claro. Y en la primera etapa de formación, donde dijimos nosotros, el chico tiene movimientos inseguros, es falto de coordinación, tiene acciones musculares o trabajos de ejercicio imprecisos. Los movimientos no son muy fluidos, no son muy claros. Hace acciones a veces que son innecesarias. Tiene un mayor gasto energético, porque todavía no sabe más ir a la fuerza y corre por correr. Eso pasa siempre en la primera etapa de formación. En la segunda etapa de formación, ya la cosa cambia. Y hay un mejor dominio de la estructura del cuerpo. Ya se maneja un poquito mejor, porque está más grandecito. ¿Cierto? Tiene menos gasto energético, porque ya el profesor en dos, tres años le dijo lo que tenía que hacer, cómo tenía que pararse, cómo tenía que ordenarse. La coordinación, se supone que ya mejoró la coordinación totalmente. ¿Por qué? Porque ya tuvo el trabajo formativo de coordinación y psicomotricidad que acabo de hacerlo. Se supone que en esa etapa él trabajó harta coordinación y psicomotricidad. La acción es muscular y ya son un poquito menos erróneas. Tiene pocos errores, ¿cierto? Pocos errores. Tiene menos gasto energético, porque ya aprendió a correr, también sabe correr. Entonces, hay varias de esas etapas que ayudan al chico a la etapa, ¿cierto? En la segunda etapa. La automatización de los movimientos en la tercera parte. Ahora viene la etapa ya, a ver, ahora estamos en la tercera etapa ya. Aprendizaje formativo profesional, o grande, arriba de 18 años. En los 18 años ya hay un alto grado de coordinación, o sea, ya no hay problema de coordinación. Porque si un juego llega sin coordinación arriba, no va a llegar, de partida no va a llegar. De partida no va a llegar. Tiene que haber una automatización de los movimientos tácticos, o sea, él ya sabe. El técnico no dice vamos a hacer esto, esto vamos a hacer este movimiento. Él ya sabe lo que tiene que hacer, porque ya viene con una base táctica. Ya sabe lo que tiene que hacer. Las acciones musculares ya son más precisas. O sea, no hay un desgaste, digamos, tiene un mínimo desgaste energético. Porque sabe cuándo tiene que correr, cómo tiene que correr y dónde tiene que correr. Y cuándo tiene que correr. Los errores ya no son importantes. Errores no importantes, comete menos errores. Muy pocos errores. La posibilidad de creación que tiene es mayor. Porque ya puede tomar decisiones. Toma decisiones. Porque ya está en la etapa de consolidación, arriba, en el primer equipo. Pasó toda la etapa de aprendizaje y pasó la etapa de formación. Por lo tanto, ya está en la etapa ya de quién puede tomar decisiones dentro del campo de juego. Obviamente, decisiones que tienen que ser favorables para el equipo. A lo mejor, por eso te digo que a veces el trabajo equipo es importante. Porque él puede tomar decisiones que sean para su lucimiento personal. Está bien, se la dejo, la compro. Pero si no es para el beneficio del equipo, no me sirve. Yo cuando tengo un juego, ahí puede ser muchos chiches. Pero si da un beneficio del equipo, hágalo. Hágalo. Yo lo voy a dejar de hoy en la libertad. ¿Te gusta hacer un caño? ¿Te gusta hacer un tour? ¿Te gusta levantar la pelota? ¿Te gusta ir al centro-raona? Hazlo. Pero si es beneficio del equipo, no hay problema. O sea, si vas a hacer un centro-raona y la puerta va a caer en el medio del área, es fantástico. Hazla siempre. Pero que sea en beneficio del equipo. No que me hagas una raona y la puerta se la va a ir para afuera todas las veces. No sirve. Entonces vosotros digo, todas esas cosas son toma de decisión del jugador. Porque ya el jugador en esa etapa, de los 18 años al día, sabe ya cuando comete error y cuando no comete error. Tiene una fluidez de movimiento ya de otra manera. O sea, hasta corre bonito. Hasta corre como un jugador de fútbol. Hay un alto nivel de ejecución. En el sentido de que los mano a mano, los aprovecha, pierde menos oportunidades. O sea, las aprovecha mal, las oportunidades, en fin. ¿Cierto? Así que todo eso le favorece. Hay puntos a favor, sí. Dentro de todo este conglomerado de cosas para llegar al objetivo de varios puntos a favor. Los puntos a favor pueden ser del club o de la disposición de los jugadores o del plantel. Si tiene un club innovador, atrevido, a buscar, cierto, que le gusta hacer cosas, va a tener todas las facilidades para trabajar. Si tiene un buen departamento que te asesore, buenos coordinadores, en los viajes, en fin. Todas esas cosas, en las que tú no tengas que meterte y descubrirte en esas cosas y puedas delegar esas funciones, fantástico. ¿Cierto? Y que haya un respaldo al modelo de juego tuyo. O sea, que no hay un dirigente que diga, no, a mí me gusta que juegue un 4x3 porque a mí me gusta el 4x3. No. O sea, si tiene un respaldo dirigencial del club, es un punto a favor. Por eso te digo que cuando es un club atrevido a dudar y te contrata o te lleva para que haga tu equipo y para que juegue y te apoya, se te hace más fácil la labor. Aunque pierda, porque te siguen apoyando. Desgraciadamente en el Fútbol 1-8 tuvieron un partido y ya no sirve. Y eso está claro. Pero también está la disposición de la parte del equipo, de los jugadores. Y eso es lo que a mí me interesa. Porque hay muchos jugadores con ganas de cambiar la historia. ¿Cierto? Muchos jugadores con ganas de hacer cosas novedosas dentro de la institución. Y lo pueden aprovechar. Y los 6 pasos esenciales del proceso formativo son muy claros. En el proceso formativo yo dije que estaba el proceso aprendizaje, formativo y el profesional. Y hay 6 pasos esenciales en el proceso formativo del medio. Entre los 12 y 17 años. Que es donde interesa y ahí se determina si el jugador va a llegar o no. Pero, desgraciadamente, hay una estadística muy mala. Muy mala. En el sentido de que uno de 1.600 jugadores llega al fútbol profesional. Donde tú tenías un universo de 1.600 jugadores chicos. Chicos. Juntas a 1.600 chicos. Uno va a llegar al fútbol profesional. Es una estadística que es real. Y en algunos países no muy bien alto. Real. Entonces uno los pasos esenciales en ese. Pasos no duros. Los aspectos socioculturales. Importantísimos en el trabajo de un niño. Importantísimo en el aspecto sociocultural. De dónde viene. Cómo su viabilidad. Cómo fue su formación como chico. Y tiene apoyo a los papás o no. Entonces, todas esas cosas son importantes. Y a eso le agregas el perfil del técnico que es el que tiene que apoyarte. Por eso yo siempre he dicho que el técnico tiene que meterse en la cabeza del jugador. Tú tienes que saber qué es lo que hace. Dice, come, no come, tomó desayuno, llegó a estrenar bien. ¿Qué pasó con los papás? ¿Está bien? ¿Cómo era en el colegio? Porque si no, el chico no va. Por eso es que ha llegado un chico de 1.600 al fútbol profesional. Y una estadística cierta. Y no lo estoy diciendo yo, son las estadísticas. Ahora, en América es menos, en Europa es más, cuesta más. En España, de 2.600 niños, uno llega al fútbol profesional, a la LID. Uno, de 2.600. Aquí en América más, porque el fútbol americano es mejor que el europeo. Es algo personal que estoy diciendo yo. Y se lo voy a decir. Yo creo y considero que el fútbol sudamericano es mejor que el europeo. Lo que pasa es que el europeo es bien organizado, hace las cosas bien, vende el espectáculo. Y nosotros somos malotes, además que tuvimos una etapa de dirigentes que nos mató a todos en el fútbol sudamericano. Bueno, Barcelona quiere salvarse ahora. ¿A quién quiere llevarse? A Lautaro Martini y a Nismar, dos sudamericanos. ¿Y por qué no se llaman de europeo a salvarse? ¿Quiere ser campeón del mundo o se llaman dos sudamericanos? Está demostrando que son los mejores. Pero acá no tenemos eso que tienen ellos. El espectáculo, la plata, la organización, la serie para no trabajar. Y por eso es que nos cuesta. Por eso es que nos cuesta una barbaridad. En un par de minutos, me quedan dos minutitos y vamos a conversar con nuestro invitado Estelar de Liga. Insisto en que el fútbol empiece en la cabeza del jugador, en la actitud. Hay muy buenos jugadores, pero muy pocos que entienden el juego, ¿cierto? El futbolista tiene que tener la capacidad de interpretar el juego, ayudar a sus compañeros. Y nosotros, el entrenador, debe poder reconocer los distintos errores desempeñados por el jugador. Facilitarles el trabajo colaborativo y de conexión. Es decir, facilitarles el trabajo, cooperarles para que ellos anden bien. Y por eso vuelvo a insistir, vuelvo a insistir. La parte mental es importantísima del fútbol de hoy día. Hay algunos que todavía están convencidos que el fútbol se juega con los pies y las mujeres con las manos. Señores, se juega con la cabeza. El cerebro es el único órgano del cuerpo humano que no se gasta ni envejece con su uso. Todo lo contrario, cuanto más se usa, más se pone. Así que eso de que una persona tiene 70 años no tiene mentiras. El cerebro es el único. Métase eso en la cabeza. Por eso es que es necesario realizar cotidianamente múltiples actividades. Cualquier cosa, leer, televisión, escribir, etc. Insisto, por si no sabían esto. El cerebro es el único órgano del cuerpo que no envejece. Mientras más uso de edad, más pone. Así que en eso quiero que ustedes lo tengan bien claro. Creo que la conversación de hoy día se basó mucho en las diferencias entre la parte aprendizaje, formativo y profesional. Las diferencias que existen entre ellas. Y eso sí que fue muy importante. Yo dije que iba a tener un invitado, ¿cierto? Como todas las charlas, porque siempre queremos conversar con alguien. Queremos conversar con gente del fútbol. Queremos conversar con gente que nos identifica. Y en este programa que está dedicado a los niños y que está dedicado a la juventud, siempre trato de traer gente que sea un ejemplo para la juventud, para los niños y para todos. Y hoy día tengo el placer de invitar, invité, ¿cierto? A un gran jugador y amigo, ¿cierto? Linariense, que tiene una historia de futbolística con quien vamos a conversar y a conocerlo. Ramón Castillo. Ramón Chopel Castillo. Adelante, Ramón, por favor. ¿Cómo estás, Tremito? Asiento. Ahora me pongo una buscaría, no nos podemos saludar, pero ese es todo cierto, Ramón. Y yo acá. Gusto saludarte, Ramón. Igual, Tremito. Muchas gracias por la invitación a conversar aquí con usted. No, primero que nada agradecido. Bueno, tú sabes, este es un trabajo online que estamos haciendo con la Oficina de Deportes y de la Municipalidad, donde hablo siempre de temas para los niños. Y yo diría que quise invitarte porque, bueno, la historia, la historia tuya, yo creo que eres tú lo indicado para contarlo. Primero, ¿de dónde viene el chopper? Es de chico, cuando estaba en la interior, en Carete, había un perro que le decían el chopper ahí en Chenaba con nosotros. ¿Ya? A la parte, yo siempre andaba con él, porque, ¿sí? Y se hizo tan bien unido que de repente yo que era el chico en Chenaba, lo primero que decía, ¿y el chopper dónde anda? ¿El chopper dónde anda? Ahí, ahí empezó. Ahí lo empezó. Y en febrero, cuando yo tenía 12 años, porque... ¿Tú, linarense? Linarense. ¿Nacido y criado? Nacido y criado. ¿De acá? ¿Dónde fue tu inicio, Ramón? Bueno, mis inicios fueron de chico en el barrio, que siempre uno... ¿De la Cusclú de acá? Sí, Alianza. 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 Alianza, es el primer equipo que empecé a pegar al balón. Después ya... ¿Estamos hablando de 10, 12 años? A los 9. ¿A los 9? A los 9. Con infantiles, con chico, ahí. Infantiles, chiquititos, pelusas, andales. Ya después hubo esto de Portelinares, estaban las inferiores. ¿Ahí pasaste las inferiores de Portelinares? Sí. Me llamaron, me fui a probar, me llevaron los amigos como siempre. Y fuimos a probarlos, quedé y en ese instante estaba con don Tuka. Don Tuka, por favor. Don Tuka, por favor. De Portelinares, fue el padre que digamos que para muchos acá viene en ese tiempo, donde nos dio los primeros pasos, las enseñanzas, todo esto. Y de ahí empecé yo en Cladete. No alcancé a estar ni en Juveniles y estuve ya a los 16 años debutando en el primer equipo. ¿En Deportelinares? Deportelinares. ¿Era Deportelinares? Deportelinares. ¿Te debutaste a los 16 años? 16 años, sí. En Santa Cruz, me acuerdo. ¿Primer equipo? Primer equipo. ¿Cuánto tiempo tuviste aquí en Linares? Estuve hasta el 89. ¿Y de ahí? De ahí, bueno, Concepción. Me quiso, fui a préstamo a Concepción. ¿Ah, de Linares a Concepción? Linares a Concepción. Fui a préstamo a Concepción con opción de compra, así que estuve seis meses. Y en ese tiempo estaba esperando para Tierra y la tarde del plantel. Fernando, sí. Así que, ni un problema, me dejó que me quería, así que se hizo una parte por la directiva de la Linares. ¿Te compraron? Me compraron y me fui a Deportel. ¿Tuviste cuatro años ya? ¿Del 90 al 94? Del 94, claro. Del 90 al 94, cuando fuimos a la Liguita Santiago ahora, salimos campeón de la Liguita, por lo cual ya salió campeón desde el campeonato. Exacto, exacto. Si me acuerdo, salí guía. Y fuimos, estaba... Yo me acuerdo, entreponente, porque yo soy de Concepción, y allá lo conocí. Estaba Católica, O'Higgins, Unión Española, y por favor. Y por favor. Se disputaba el fin de semana, empezaba el día viernes y terminaba el día domingo, esa Liguita que se hacía en Santiago. ¿Tres partidos a muerte? Tres partidos a muerte, pero gracias a Dios. El último partido nos faltaba un punto, y empató Católica con O'Higgins, dos a dos partidos. Así que... Estaba listo ya. Estaba listo ya. Las cámaras ya, a revés, en el Nacional, todo. Toda una locura, así que imagínate. ¡Qué buena! Oye, de corta de contación hiciste buenos amigos, me imagino. Sí, muy buenos amigos, muy buenos amigos allá en... Yo te tengo una sorpresa, pero desgraciadamente, técnicamente, todavía no estamos en condiciones de hacer un contacto, digamos. Pero anoche estuve conversando con una persona, y le pregunté, ¿tuviste tú con Ramón Chopin Castillo? Probe a hacer. Dile mi saludo, médico. Extraordinario jugador, y como persona, médico, mejor que como jugador. ¿Quién es? Juanito Cruz. Ah, Juanito Cruz. Juanito Cruz, concejado de Igualpe, y ahora candidato al cambio. No, espectacular. Ahí me estuvo contando una historia que tú no lees. Sí, no, Juanito. Nació yo allá en Concepción, también. Yo lo tuve, Juanito. Claro. Mira, cuando Juanito Cruz, Juanito, estuvo del 84, 85 de Puerto Concepción. Estuvo toda la vida de Puerto Concepción. Sí, toda la vida, toda la vida. Y cuando yo estuve en tercera edición, el año... Año estuve en los Atencos, 89, 90. El 91, 92. En tercera edición, desapareció, no te salió. Claro. Bajo la tercera y desapareció, Chuaño. Y ese cupo, lo cupó la Universidad San Sebastián. Mira, la Universidad San Sebastián. Y se hizo un equipo de todas partes. Y entre esos jugadores me mandó a prestar al Concep 1. Y en Chesa estaba... Juanito Cruz. Juanito Cruz. Estaba en Dos Crosses, de Guachipatra y en varios. Y en eso estuvo... Juanito estuvo conmigo cuando estaba en San Sebastián. Pero estuvo muy poco, porque el Concepción lo mandó a llamar después y alcanzó a estar en un semestre. Juanito, todo terreno o Juanito? No, espectacular. Lateral. De aeroponía. De aeroponía, en cierto caso. Era un corre camino. Sí. No, bueno. Aparte tuvimos un buen grupo en el 91. Que eran gente de Concepción, que estaba en Avenida de Cadete. Y ya que eran gente de otro lado. Así que se hizo un plantel muy bueno. Tuviste, ¿cuántos ascensos? Yo tuve 5 ascensos. Pero tienes seguido. Eh... ¿Vairo igual con ella? Sí. ¿Cuántos son los 5 ascensos? ¡5 ascensos! Sí. Ojo chicos. Tengo... ¿Cuánto se llama Concepción? Cuando bajó, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. El 93. El 94 se subió a tiro. Subió a tiro. Que... ¿Qué más? Rangue de Tarja. Dos ascensos con rangue. El 97. Y el... Y el 2000. ¿Y Cobresal? Cobresal. Y... Bueno, usted lo ha seguido. Bueno, usted lo ha seguido. Sí, yo siempre recuerdo. Así que fue Rangue, Conce y Cobresal. Sí. Los rangue y Cobresal. Y el último... La Universidad de Concepción que estuve en el 2002. Ahí ya... Terminó mi carrera de... ¿Ese fue el último año que mató? El último año. Quería jugar más, pero que... Tuve un problema cervical. Tuve que operarlo. Tuve una etnia cervical. No alcancé a terminar el... Faltaban dos partidos para que terminara el campeonato. Pero igual... Con dolor, igual... Viajaba, jugaba. Yo... Estaba Jordi Fernández en ese tiempo ahí... De técnico. Y yo me jugaba. Y el día miércoles... Empezaba a un malo. Porque por los dolores... No me podía. Ah, era un sufrimiento. Un sufrimiento. Y a mí es... Estaba jugado porque te gustaba. Me gustaba. Y el médico me dio un día martes... Y al día después me estaba operando. Fue así tan rápido. Mientras Ramón tienes que... Operarte ya porque... Cualquier cosa, movimiento grupo... Puedes quedar invalido. Sí, ya estaba. Ah, o sea... No, estaba complicado. Aparte... Sacaron parte de cadera para implantarme... Si la se aplican. Si era la quinta, si era esto, esto... Así que era complicado. ¿Pero qué haces bien? No, gracias a Dios bien. Hice un buen reposo un año. Ya terminé mi... Mi estadía en el año de esa canción. Después me vine a caminar y me radiqué. Ya un año sin hacer nada, sin movimiento, nada, de corte, nada. Y gracias a Dios... ¿Qué es eso? Porque... Ramón... Sacrificado y puesta a llegar arriba. Porque yo estaba viendo una estadística... Y lo estaba comentando en la charla. Fíjate que en Europa... De 2.600 niños... De 2.600 niños que empiezan... Claro. Uno llega al primer niño. Y aquí en Sudamérica de 1.500... Uno llega al primer niño. Claro. Cuesta, ¿cierto? Sacrificio, todo lo que costó mucho. Cuesta, cuesta. Sobre todo la... Hay que ser responsable. O sea... Bien... Lo que uno quiere es plantearse en la vida... Y apocarse en eso. Pues yo me... Me dio la oportunidad y dije que hice mi carrera y aquí me agarre y no lo suelto. Y eso fue yo. Casi 18 años jugando fútbol en el fútbol profesional. A los 16 y ya le dije a los 34 años. Toda una vida jugando y... Con acto de sacrificio. Con acto de sacrificio. Con acto de sacrificio. Que eso es lo que hay que explicar. Yo lo explico a los niños a veces de que... Es bonito, todo jugar, no te gusta, pero requiere mucho de sacrificio. Uno no tiene... No tiene juventud. Porque tú me dices en primer equipo... ¿Ya habías visto que olvidaste la fiesta, la discoteca y todo el tema? Ya uno ya se olvida todo. Seguía la juventud ahí y me la pasé jugando. Entrenando todo desde lunes a sábado. Ha habido las concentraciones. Se perdieron los cumpleaños. Me perdieron los cumpleaños de mi hijo. Años nuevos. Se pierde harto, pero el sacrificio de uno y el... Lo que uno va ofertando hasta el futuro de... Para mí, para nuestra familia, que es lo principal. Por eso es que llegan pocos. Poco, exacto. Hay muchos que se pierden el camino. Si uno normalmente ve jugar jugando y dice... ¿Pero cómo está jugando este? Cuando ve a ser de unos chicos que son extraordinarios. Pero no tienen eso. La vocación. La vocación, la responsabilidad, el sacrificio, la humildad para llegar a la vida. Exacto. El anciano que estaba jugando hoy día. Lo que pasa es... Bueno, yo también... También lo parco. Porque uno ve todos chicos de repente que dicen... Oye, ¿sabes que hay un chico tan bueno? Pero... Hay algunos que lo pueden ayudar. Pero si la cabeza tiene... Exacto. Si no la tiene... Mentalizar lo que quiere. Al final... Uno se va a quedar y ellos se van quedando, quedando, quedando... Ojalá que uno se pierda. Eso es lo que... Importante lo que dice tú, Ramón. Muy importante porque... Uno de los temas que he tocado yo mucho... Es el tema mental. Claro. El tema mental. Porque ahora... ¿Vos te digo? Algunos todavía creen que el fútbol se juega con los pies, la quieres con la mano. Es que aquí, ¿no? Esto es lo que va a hacer. Claro. Tú puedes ser muy hábil, pero si estás mal de acá... No va a funcionar. Claro, porque de repente... La persona que te está dirigiendo... De repente... Te dice algo, tú no lo tomas para bien. Reacciona a una vez porque no me gusta, porque no me gusta que me manden. Hay chicos así. Hay chicos así que no les gusten que me manden, que ellos saben jugar a la pelota. Lo único que saben jugar a la pelota, pero hay mil cosas detrás que lleva un jugador a ser profesional. O estar un... Así como los que están en Europa, todo eso. Y desgraciadamente a veces les da el error lo cometen los papás, ¿no? Los papás. Porque todos los papás creen que el hijo... Bueno, para todos los papás el hijo es el profesor del mundo. Exacto. Pero hay momentos que hay que poner los pies en la tierra y verlo. O sea, hay chicos que están en la escuela de fútbol que a mí me pasa la experiencia con ti. Te pasa. De repente tenemos un equipo con 14 niños, pero juegan 7. Y porque no hacen jugar a uno ya, o sea, se creen dos figuras. Entonces el problema no viene ni siquiera de los niños. No, es parte de los papás también, porque yo, bueno, yo trabajé con niños acá. Incluso, mira, te cuento. Claro, pero yo cuando estuve acá en Linari, sin jugar, me llamaron del sindicato a hacer las escuelas, cien escuelas por Chile. Sí, sí, me acuerdo, sí. Me llamaban, me dijeron que... ¿Yo estuve en La Higuera? Ya, yo estuve acá en Linari, lo hice dos años acá. Ya. Dos años y medio, me acuerdo. Con Jorge Torre. Con Jorge es tuyo. Con Jorge. Es de Cochiparro. Sí, de Cochiparro. Y acá lo hice yo solo. Ya. Ya, me llamaron del sindicato, Juli Pasté, me llamaron... Como teníamos... Habíamos jugado juntos. Y Carlos Soto también, en ese tiempo cuando estaba en el residente, yo jugué en la zona nuevamente. Me dijeron, ¿qué posibilidad tenía ya de hacerla acá? Ningún problema. Tiene este requisito. Lo requisito, mira, tú vas y pides... Bueno, me facilitaron la cancha de... En ese tiempo estaban las canchas. El día para atrás... El día para atrás... Yo me escudí y me dice... ¿Trabajas tú los días domingo o un día a la semana? Ya, pues yo... Hablé con la municipalidad, me facilitaron en... La... La cancha. La cancha. Y... ¿Qué es lo que hago? ¿De dónde saco niños? Niños vulnerables... Ya. Me llevo un día sábado... Un día domingo... Me llevo... A las nueve de la mañana... Me llevo el bolso... Al... 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 No llevaba nada... Ya... Mi libro y todo... Y empiezo a ver chicos que estaba jugando... Solo él... Una pelotita... Y ya... Lo invité... Y de ahí empecé a... A apuntar... A apuntar... Llegué a tener 40 niños... Del huapi... De la edad de... Hasta... De... De... Me enviaron... Balones... Colos... Ropa de los tías... Para los niños... Pero... Era un... Era un... Bonito... Y eso... De repente... Chasco a los papás... A los papás... Yo también le hacía partido... Pero... Porque los tíos... Los deja afuera... Pero... Todos... Van a jugar... Y... Todos van a tener sus derechos... Así que... Por eso mismo... Le decía yo... Uno... Como ustedes... Con Cristian... Mi hijo... Es lo mismo que le pasa... A los niños... De forma... De exposición... Todo... Pero... Atrás... El papá... Tiene que estar... Atento... Que... Los que están al mando... De... 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 porque tú has visto que ha cambiado mucho la esencia del fútbol de los tiempos tuyos, hablemos del noventa no, cambió totalmente antes antes era los equipos como ahora tienen muchas facilidades la televisión que en verdad no tienen problemas los directores porque ya saben que cuentan con un respaldo fuerte de la televisión antes no los equipos los socios, el público en el estadio el día domingo ellos se portaban para pagarle a los jugadores teníamos dos o tres meses sin nada ahora no ahora hay equipos que se dan el lujo y la y el trabajo en caete antes no había ni caete me recuerde que fue el micrófono conversamos ayer y te comentaba yo cuando yo estaba en el departamento de Concepción cuando fui con mi amigo Mario en la cancha de la universidad técnica en la cancha de tierra antes tal como tu eras bueno te venían a buscar y te llamaban a jugar pero no había un trabajo como ahora que los chicos tienen un trabajo de 8 años a día están en la escuela de fútbol y van quemando tapas antes no existía antes no existía antes no existía antes no existía hay balones y y los mismos chicos llegan al cabrón con su canasta sus zapatos y se que hay algunos mirando a los papás que ahora están regalados que tienen toda facilidad antes no había nada ahora ellos van llegando a la escuela de fútbol con su roma, hay balones, cono, espeto y marcelo que el pasto está largo, entonces antes no existía eso no, antes no existía, antes era pura cancha tierna eran un par de pelotas de globo que habían para 20 niños exacto, 30 niños, 2 o 3 balones y eso y el técnico tenía que jugársela como podía hacer para trabajar con los niños y uno tenía que llevar sus bolsos, sus zapatillas, sus medias, todo como... ahora puede llegar más a los bolsillos claro el camarín tiene todo de todo, de todo mira el castillo completo ahí bueno, tiene otra época, yo creo que ya es mejor para los niños para el que se aboca y le gusta esto sabe que va a llegar a un camarín que tiene las comunidades necesarias para accionar pero requiere sacrificio para ella, mucho sacrificio para ella mucho sacrificio, si yo lo que antes comentaba en la charla de que para mi el jugador sudamericano es mucho más que el jugador europeo no, por supuesto futbolísticamente hablando porque colocar el ejemplo, no se si te alcanzo a escuchar cuando lo dijiste yo decía que por ejemplo ahora el Barcelona se ha apurado y aquí quiere contratar para salvarse a la Utero Martínez con el Neymar, o sea dos sudamericanos y todos se los pelean a los sudamericanos todos se los pelean a los sudamericanos pero el Europa nos ganó en eso, porque estamos hablando ahora en el orden, la disciplina, la infraestructura claro los jugadores cadetes del Valle Muli chajantón que ha hecho sintéticas este chavo es un chavo no llevan diez pasos adelante nosotros ya y otra otra mentalidad que tiene en ellos es de chiquitito así que y eso nos mataron los sudamericanos no los dirigentes que tuvimos por ahí no hay muchos dirigentes que mataron al fútbol y y y y y y los que los managers y los que anduvieron por ahí ganando plata con los jugadores o dieron al equipo y lo mismo que pasó con Concepción que tuvieron yo lo vi yo lo vi en 2007 lamentablemente yo lo vi en carne propia en 2007 en deporte Concepción los que están viendo Concepción saben claro yo subí con Lota en 2006 de la B a la A claro y el presidente Lota en ese tiempo desapareció no nos pago ni en el mes de diciembre y el premio por Swimla y no subimos nada por suerte con el ascenso la mayoría los jugadores de carro club claro y Mel se hace reunión Oviedo se fue a no se llama a 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 Y concepción, pum, para abajo cae. Y esos dirigentes están en otros clubes ahora. Entonces lo que no tiene. Rodan por todos lados. Eso es lo que pasa con otros dirigentes. Ramón, con tu familia, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Casado, feliz? Feliz con mi señora. Bueno, estás mirando, por eso dijiste. Claro. Sí, ya sabes. Bueno, Cristian es el mayor. Mi señora ha 34 años ya casado con él. 34 años ya. 3 hijos, Cristian mayor, Mellizo, Carla y Gonzalo Yo no tenía idea que era Carla y Gonzalo tan mellizos Sí, son mellizos Su payet son los que era Cristian Sí, son mellizos Así que ellos, gracias a Dios, profesionales Los tres ¿Ustedes tan solo ya? Estoy con mi hija, por la calvita Ella es enfermera, trabaja en el hospital Y está con nosotros mi hijo, gracias a Dios, Cristian Ya tiene su vida ya formada Y Gonzalo, con Santiago, con el Fonodio Fonodio, sí Trabajando en Santiago, aterrado, allá con el Fonodio De febrero, que nosotros en Santiago lo vimos la última vez Y no ha podido dejar así que Teléfono y todo, videos Y ahí estamos conversando con él Pero bien, como bien hablamos Todo tranquilo Todo tranquilo, gracias a Dios Amigos míos Chicos, en especial Un ejemplo de profesionalismo Yo por eso empecé a Ramón Empezó a los 12 años Sacrificio, pasó por toda la etapa Fuera de la casa, fuera de su ciudad Tuve una familia Profesionalmente, los tres hijos bien formados Gracias a todos Gracias al fútbol, pero le costó un montón de sacrificios Un montón de sacrificios Estar lejos de la casa, porque tú un momento estabas casado Tenías que viajar Tal como él decía, pasó el año nuevo todo fuera Y Ramón Bueno, yo quiero darte las gracias Primero el nombre del departamento Refresiona Deportes de la Municipalidad Y el envío en especial, cierto Porque estamos haciendo estas cosas online Dando, no sé, charlas De capacitación y todo Pero también invitando gente Que pueda aportar algo A esto, a los niños, a la juventud Y quiero agradecértelo enormemente En forma muy personal Y el nombre emotivo del departamento Y la pelota al piso como a ti te gusta Un buen jugador, colócalo al piso Y quiero que te llegue este pequeño recuerdo De nuestro programa Un tazón de área a área Cosa que cuando pasa el tiempo Unos años más Lo mire ahí Y ahí te vas a acordar El Jaime me hizo ahí En pandemia un programa Ah, bueno No, agradecido por la invitación, Quimito Y... Yo tengo un recuerdo de nuestro programa No, bueno Yo creo que este va a estar El pronto cafecito todas las tardes Fantástico Así que no Muy agradecido por la invitación Vamos, vengo para que te despide a los niños Un consejo a los chicos Eh... Despedirme y Y... Desearle a toda la gente Bueno, que está pasando la... Malia en esta pandemia Que se cuide los principales Que ya vamos a salir Y... Como nosotros como... Como deportistas Decirle a los... A los... A los... A los más chicos Que se esfuercen Sobre todo Y... Vean... Primero los estudios Después de la mano Viene el fútbol Lo que sea Quiere ser Jugadores de fútbol Eh... Eh... De cualquier parte que sea Pero lo que me gustaría es Que... Que estén al lado de los padres El apoyo de los padres Y que no se alejen Nunca de... Para otro lado Tanto la droga Toda esa cosa que... Que le hace mal a... A la... A la gente acá De todo... De todo el mundo, digamos En especial a los niños Que... Que... Que miren adelante Y que miren su futuro Que... Que se fuercen solamente... Eh... Hombre de bien Y si tienen familia Más adelante Que sepan cuidarla Porque... El... El respaldo de uno Es la familia Muchas gracias Gracias a ti Ramón Amigos míos Broche de oro Para... Eh... El taller de día Así que... Nos vemos el próximo jueves A las 20 horas Y... Recordar que los lunes Está la cápsula, cierto De... Capacitación Para los que la vean Así que los lunes cápsula Y jueves online Nos vemos el próximo jueves Muchas gracias Y un gusto haber estado con ustedes Gracias por su... Atención